hola te saluda César Tánchez y en esta oportunidad te saludo desde el crucero norivian en el cual es mi primera vez que tengo la oportunidad de subirme a un crucero y poder tomarme unas breves vacaciones las cuales iniciaron pues en el primer día un poco poco difíciles porque me estoy dando cuenta que no tengo tan buen estómago para el mar y comencé a sentirme incómodo un poco mareado sin apetito a pesar de que hay comidas muy buenas a pesar de que hay mucho que hacer en el barco me sentí indispuesto razón por la cual fui al lugar donde te podían atender darte una pastillita para que pudieras pasar mejor esa inconformidad mientras tu cuerpo se va acostumbrando al movimiento que aunque es leve pero que en mi caso me estaba afectando de este barco me puso a pensar cuántas veces nosotros estamos en situaciones similares en la vida en la cual estamos pasando momentos incómodos en los cuales no podemos salir de ellos por más rápido que quisiéramos yo no puedo salirme del barco tengo que esperar el tiempo que corresponde para llegar a tierra firme y buscar una alternativa b pero a veces estamos afrontando situaciones que son complicadas difíciles en las cuales no podemos o no depende de nosotros el salir con la velocidad que nosotros quisiéramos que tenemos que hacer en esos momentos hacerlo diligente por supuesto pero más que eso saber que hay ciertas cosas que toman tiempo la incomodidad va a pasar llegaremos a tierra firme pero tenemos que tener paciencia tenemos que aprender a disfrutar el momento tenemos que darnos chance de poder ir determinando que vamos a hacer minuto con minuto día con día de esa forma no vamos a sentir tan pesado y nuestra mente va a actuar a nuestro favor en lugar de nuestra contra eso si estamos en una situación complicada y difícil es importante que quiero decir que después de la pastillita obviamente siguieron algunas molestias pero cada vez han sido menores cada vez mi cuerpo se acostumbra más y podemos tener algo que pueda ayudarnos a pasar cuando las situaciones son complicadas así que te dejo ese consejo de la paciencia para que lo puedas aplicar a tu vida personal